Ya tenemos en la línea a Juan Buenotorio, él es candidato a gobernador por el estado de Veracruz, también expanista, pero les voy a decir que ha transitado con muy buena intención y además dicen quienes lo conocen con valores morales que no ha quebrantado. Juan Buenotorio, muy buenas tardes, te saluda Eduardo Ramos Fuster, te agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal Eduardo? Pues con mucho gusto de saludarte, muy buenas tardes. ¿Cómo va el panorama ahí en Veracruz? Vemos que hubo ya este debate de los siete candidatos que los yunes, entre ellos, se picaron hasta los ojos. ¿Y tú? ¿Qué tal te fue? Pues el panorama se ve muy independiente, afortunadamente pues de esta candidatura está teniendo muy buena aceptación. Mira que estaba leyendo unos tweets y en Facebook a Liliana Abud, afamada actriz y escritora que vive ahí en Jalapa, Veracruz, y dice que como que no pintan las campañas, ¿no? Sí, así parece, pero hay muchas personas que aún todavía no deciden por quién van a votar. Alrededor del cincuenta por ciento del padrón todavía no dice por quién va a votar, porque pues hay tanto enfrentamiento entre los dos candidatos de los partidos grandes, por así decir, que distraen la atención cuando nosotros, los otros candidatos, pues estamos haciendo propuestas, planteamientos de solución al al futuro de Veracruz, y pues eso lamentablemente distrae la atención, los medios de comunicación, pues se centran en que si uno le mojó la oreja al otro, y que si el otro le picó el ojo, y total, ahí se ha ido en tines y directes buena parte de la información de esta campaña. Sin embargo, pues, en mi caso yo estoy trabajando, estoy buscando la el apoyo de las personas, estoy buscando que se sumen todos aquellos que no les, que no han ido a votar porque no les cuadra ningún partido político, porque están cansados de la corrupción que representan muchos liderazgos de los partidos políticos, y que no hay confianza, se ha perdido la confianza en la política, y y por eso pues hoy está así la población en Veracruz, sin tomar decisión. Juan, bueno, Torio, ¿qué opinión te merece el que les hayan dado tantas prerrogativas a los partidos? Es decir, dinero que yo siento en lo personal, que es una cantidad excesiva. Recuerdo que cuando tú eras diputado del Partido Acción Nacional, allá en la sextuagésima segunda legislatura, pues, abogaste porque los dineros que se le entregan a los partidos pudieran tener rendición de cuentas. ¿Qué opinión te merece en este momento que los partidos estén recibiendo tal cantidad de dinero? Pues mira, Eduardo, en el caso de Veracruz, los diputados de los partidos políticos, los que están en la legislatura del estado de Veracruz, se repartieron cuatrocientos millones de pesos para las campañas. Uy, a mí que me hubieran dado aunque sea un membrete, ¿no? Bueno, al independiente, en mi caso, me asignaron cuatrocientos quince mil pesos. Ándale. Mil veces menos el dinero para los partidos. Oye, pero con cuatrocientos quince mil pesos, ¿para qué te alcanza? Yo creo que ni para una entrevista en radio, ¿no? No, porque no las cobran, no las cobran. No, pero ya ves que que no las cobran, pero hay que dar el donativo, ¿no? Alcanzan, alcanzan para para poco, ya metidos en una campaña, sin embargo, en este caso, pues, a mí me está acompañando muchísimo la gente en Veracruz, hay mucha gente con el ánimo de cambiar esta realidad que no nos gusta, y están viendo en la opción del candidato independiente una muy buena alternativa para sacar a los partidos políticos del gobierno. Y eso es lo que le está dando mucha fortaleza a mi campaña. La libertad con la que doscientos cincuenta y seis mil personas me dieron sus firmas para acceder a esta candidatura, pues también es un es un incentivo importante para continuar trabajando con mucha fuerza y lograr el triunfo este cinco de junio. Si bien hoy las encuestas, como se dice, no me ponen a la cabeza, hace tres semanas estaba ya en el uno punto ocho, hoy estoy casi en el catorce, quince por ciento, entonces, pues ya es un crecimiento muy importante que hemos tenido en tres semanas, y los veracruzanos, pues, como te digo, está bien, están empujando, me están acompañando, así es que no me hace falta el dinero, porque tengo muchas personas que lo sustituyen con trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Mira, rinde mucho más cuando un pequeño grupo de ciudadanos acompaña a una persona de bien nacer, aunque no gane, pero que haga las cosas derechas como se deben hacer. Ya ves el caso de Gerardo Buganza Salmerón, con otro cordobés que es Roberto Arandia Gutiérrez, que le estuvo financiando las campañas y después se los cobraba al cinco a uno, ¿no? Ojalá que a ti no te toque bailar con la roja, ¿no? O con la china, como le dicen. Además, otra cosa, Eduardo, en esta campaña el independiente solamente puede gastar hasta ocho millones doscientos mil pesos del dinero que puede yo conseguir de otras aportaciones particulares. Los partidos pueden gastar hasta ochenta y dos millones. Ántale, o sea, ahí hay una inequidad pavorosa, ¿no? Uno, sí. ¿Cuánto? Y si te dijera la inequidad en los tiempos aire de la radio y la televisión, para los partidos son cuatro mil minutos, para el independiente son once minutos para los sesenta días. Oye, y entonces el tiempo que te estamos dando nosotros no te estará agotando tu derecho. No, porque tú no estás en Veracruz, no estás en Veracruz, estás en el DF, Eduardo, y todo eso. A nivel nacional, nada más, ¿no? Esa no se contabiliza aquí, pero además, pues, como es una entrevista, no, no tiene mayor problema. Bueno, pues, ya sabes que los micrófonos aquí van a estar abiertos para que, de alguna manera, tratemos de equilibrar la balanza, ¿no? Pues, muchas gracias, Eduardo, muy amable. La verdad es que sí, que se necesita, porque, pues, es la única manera que me puedo comunicar con la gente, independientemente de lo que hago todos los días. Claro. Voy desde muy temprano a las terminales de autobuses, a los mercados, a las plazas, a las colas de los bancos, a donde hay gente, porque, pues, es la única manera que puedo llegar y platicar con las personas y darles y brindarles la idea que tengo de este gobierno independiente para que les sirva realmente a los ciudadanos de Veracruz. Y mira que era lo que decía al principio del programa, que los valores morales y los éticos están fundamentados en los principios. Y yo recuerdo que en los principios panistas está precisamente eso, el trabajo, frente a frente, face to face, en la calle, de casa en casa, convenciendo a los ciudadanos de lo que se pretende es bueno. Juan Bueno, Otorio, ¿qué propuestas son las que les estás haciendo a los ciudadanos cuando vas a visitarlos? Pues Eduardo, en Veracruz, la principal problemática es la corrupción. Por corrupción tenemos problemas de inseguridad, no hay empleo, por corrupción no hay medicinas en los hospitales, por corrupción no hay calidad en la educación, ni obra pública que le dé competitividad al Estado para mejorar el desarrollo económico y el empleo, es decir, y lo que yo digo es la corrupción, el hilo conductor de los problemas, y la corrupción vinculada a la impunidad. Y yo lo que vengo planteando es, si bien hablamos de las formas de cómo resolver los temas de seguridad, de generación de empleo, atrae inversiones, cómo hacerle de mejorar las escuelas con inversión, para que haya escuelas donde nada más tienen clave, para que desde la primera semana del gobierno haya medicinas en los hospitales de Veracruz, hay muchas cosas que se pueden plantear, pero si no acabamos con la corrupción, eso nos va a costar mucho trabajo sacar adelante a nuestro Estado de Veracruz. Yo por eso le pido a todos los veracruzanos que me escuchan, que nos ayuden en esta campaña, no vamos a gastar dinero como lo hacen los partidos políticos, porque también ahí se genera corrupción, también ahí se genera corrupción. Por eso he lanzado el reto también a los partidos decir, oigan, devuelvan su dinero de las prerrogativas y vamos a hacer campaña todos parejos, como ustedes dicen, o como sus partidos dicen en la Cámara de Diputados, que la puede hacer un independiente. Ahí pues nos vemos tú a tú y ahí no tendremos ningún problema. Y te digo, ese esquema, el de la corrupción, es el que debemos combatir con mayor auditoría, con mayor fuerza, implementar con firmeza el verdadero Estado de Derecho en Veracruz, que es lo que necesitamos para que se acabe la impunidad de funcionarios y de delincuentes. Hay que trabajar mucho con la Fiscalía, que es un órgano autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, y también con el Poder Judicial, porque, pues, ¿de qué sirve que, por ejemplo, los policías que tienen un delincuente, lo presentan al Ministerio Público y lo dejan libre por falta de pruebas? O, se hacen denuncias, como se han denunciado a Duarte y a toda su camarilla, por malversación de los recursos, y simplemente el Ministerio Público Federal, ya se tarugo, en darle seguimiento a estas denuncias. Lo mismo en la Fiscalía Estatal. Entonces... Es que dicen que perro no come perro, Juan Buenotorio. O sea, es el problema, Eduardo. No, no, no vamos a resolver los problemas de Veracruz si no combatimos la corrupción, y esa puede tener un buen punto de partida si logramos sacar a los partidos políticos, porque estaré yo llegando al gobierno de Veracruz sin compromisos con grupos de poder, sin compromisos con grupos de interés, y que, porque, pues, a mí me está poniendo la gente, a los demás candidatos los está poniendo los presidentes de sus partidos nacionales, los dirigentes, y con quién tienen la responsabilidad, y a quién le tienen que entregar cuentas, o a qué intereses deben obedecer, pues, a los de los que los pusieron. Claro. A mí me pusieron doscientas cincuenta y seis mil personas que me dieron su firma de apoyo. Su confianza para... Llegando al gobierno, pues, yo no tengo compromiso con nadie. Estaré en las dependencias y en las secretarías, gente que verdaderamente quiera, y ame a Veracruz, y le ponga lo mejor de sí mismo, para resolver la problemática que hoy estamos enfrentando. Sin necesidad, yo no me voy a ver en la obligación de poder a fulano de tal, porque el líder perengano de tal sindicato me ayudó en mi campaña y me dio billete y me hizo un mitin, etcétera. Nada de eso hay, nada de eso habrá en mi gobierno, porque, pues, yo estoy haciendo la campaña con ciudadanos, sin mitines, sin ningún otro tema que implique gastar mucho dinero, porque, pues, primero, no lo tenemos, y segundo, no estoy de acuerdo en tanto dispendio y tanto tirar dinero que puede servir para combatir la pobreza, que en Veracruz es la mayor injusticia que estamos viviendo. Por lo menos para que haya un pan para cada uno de los que menos tienen en el estado de Veracruz y puedan llevarse algo a la boca, o que sea, o que sea un día, ¿no? Oye, Juan Buenotorio. ¿Es el presidente de presupuesto para impartir la justicia en Veracruz, también? Sí, tiene que haber equidad. Oye, y te voy a preguntar, porque decía Vicente Fox, que es expresidente de México, que los independientes son como chivos y mecate. ¿Qué opinión te merece? Bueno, hay unos que son que son dependientes de partidos, pues, que que son, además de chivos y mecate, pues, son unos zampones, ¿no? Pues, sí. Entonces, yo, como independiente, no, no es que tenga mecate, ¿cómo no? El mecate lo tienes con la propia ciudadanía, por un lado. Y por el otro lado, cuando llegas al gobierno como independiente, con una legislatura en donde solo participan partidos políticos, pues, empieza a vivir la verdadera división de poderes, y es cuando el legislativo cuida al ejecutivo, y el ejecutivo hace su chamba, y también le exige al legislativo que saque adelante las leyes, que se requieran, y el poder judicial, pues, también tiene su parte en este equilibrio de poderes. Yo creo que es una fortaleza para la sociedad, para la ciudadanía, que no haya contubernio, ni complacencia, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, como ha sucedido en Veracruz por más de ochenta años, y eso es lo que tenemos que evitar. Yo no coincido ahí con mi amigo a que quiero al presidente Fox, no coincido con ese comentario de él, porque siendo independiente como gobernador, pues, tienes al poder legislativo de tu estado, que no depende de ti, y que no lo tienes en complicidad como existe hoy en este momento. Entonces, te digo, hay mayor vigilancia del presupuesto, hay mayor vigilancia de las acciones, y hay rendición de cuentas entre el ejecutivo y el legislativo. Por supuesto, entonces, ahí, resumiendo, el mecate de los independientes es el que le dé la sociedad, y el chivo sin mecate. Y su congreso local. Por supuesto, ¿no? Sí. Bien. Juan Buenotorio, te agradezco muchísimo, primero, que nos des la oportunidad de platicar contigo. Segundo, que nos des esta información, y sobre todo, tus comentarios. Pues muchas gracias, Eduardo, muy amable. Y vamos a estar al pendiente de cómo van avanzando las candidaturas en el estado de Veracruz, y sobre todo, qué es lo que estás haciendo, si nos los permites. Pues sí, como no, Eduardo, al contrario, yo te lo agradezco muchísimo, porque tu programa se escucha en algunos municipios de aquí del estado de Veracruz, y es muy útil la comunicación. Muchísimas gracias. Estamos a la hora. Muchísimas gracias a ti por la información.